Estamos en la comunidad Bernardino Zacua, acá vemos el rostro del traidor de Lucho Arce con su proyecto construcción, planta procesadora industrial de harina de plátano que ha venido a poner su piedra fundamental completamente abandonado, un presupuesto de más de un millón y medio de bolivianos, es un matosal lleno de árboles, arbustos, totalmente abandonado. Vamos a darnos la vuelta para verificar si podemos ingresar a esta selva, que es una de las supuestas plantas industriales de Lucho Arce, quien habla de 150 plantas industriales. Lucho Arce se asoga de ser un presidente de la industrialización, Lucho Arce se asoga en el país de haber creado la industria en el país. Esta es la construcción que vemos acá. Si ustedes ven, miren, esta es la cantidad y la altura de la maleza que ha invadido en esta obra que debería haber estado ya en construcción. No, esta es la planta procesadora de Lucho Arce, que va a transformar el plátano en harina de plátano y les hicieron creer a los hermanos que viven en este sector, con un millón, más de un millón y medio, pasen por acá, completamente abandonada esta obra, que es la industrializadora de plátano. Lucho Arce, quedó así, quedó así a medias, con ciertos de bocas a media altura, sin techo, hace dos años esta obra está completamente abandonada. Esta es la obra, Lucho Arce, la digo así, esta es su obra de usted, una de las plantas industriales que hace referencia de los 150 industrias completamente abandonada. Acá tenemos, miren, una laguna de agua, ¿no?, para que los niños vengan a jugar. Esa es su planta industrial de Lucho Arce, completamente abandonada. Y los hermanos, obviamente, muy molestos, indignados, esto ya no sirve, ¿no?, esto tendrán que rehacer, es una obra completamente abandonada. En esta obra, el objetivo fue que los hermanos que viven en esta comunidad, Verdardinos Acua, que produzcan plátano, que ese plátano se procese y obtengan harina de plátano, para generar fuentes de empleo, para proveer desayuno escolar, para dinamizar la economía. El gobierno quiso invertir más de un millón y medio, no lo hizo, solo gastaron como 700 mil, y esta obra quedó completamente paralizada. Esta es una de las obras de Lucho Arce que habla de 150 plantas industriales en el país. Esta es su industria, Lucho Arce. Una vergüenza, usted juega con el sentimiento de la comunidad de Bernardinos Acua, y hoy este proyecto queda abandonado, queda a medias.